Bueno, estamos aquí, en el carro de paseo, por el rastellet, de Jaló, está todo... ...se va a hacer el deprince... ...se ha encontrado... ...ahí se va a... ...puntarlo aquí, a tener... ...el cartillo de hecha... ...no se ve bien con el deprince... ...bueno... ...hay una hermosa espeña... ...estamos en... ...en el estallet, aquí en Jaló, en Alicante... ...es una tarde de lunes... ...seman antes de nevidas... ...voy a daros la vista parlorática... ...de la bahía de... ...de Daniel... ...como de claridad... ...ahí está ya... ...la media luna asomando... ...casi casi está cayendo la tarde... ...y ahora les voy a enseñar... ...una vista panorámica... ...ahí al fondo está... ...en... ...la ciudad de Denia... ...está ahí... ...no es Denia no... ...en mucho Javia... ...y más... ...al fondo... ...apenas se ve... ...se ve la isla Baleara... ...se ve la isla de... ...de Viza... ...enorme la isla... ...bueno... ...se ve en las islas también... ...hay aparte de... ...de... ...de Viza... ...que es una provincia... ...ahí también se ve... ...ese polvo que se ve también... ...aquimaca es... ...es... ...gata de gorgos... ...también... ...no sé si... ...llegaremos a subir... ...al castillo de Aisha... ...y quiero subir... ...el castillo de Aisha... ...allá también se ve... ...el mongó... ...con alguna nube encima... ...también... ...aquí hace fresquito hoy... ...eh... ...esta tarde... ...aquí hace fresquito esta tarde... ...no sé si... ...después bajaremos por Giver... ...o bajaremos por... ...alguien puede dejarlo... ...puedes ver... ...ahí está... ...la mar... ...aquí se une... ...la mar... ...la montaña... ...con... 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 ...el mar... ...vaya que... ...este móvil no... ...no da llamades... ...podría tener... ...marañaje... ...por la... ...ya se ve... ...Javi allá al fondo... ...Dini está detrás de la... ...está detrás de la piña del... ...del... ...mongó... ...está... ...ahí al fondo... ...también cerca de Gata... ...también se ve... ...bueno... ...se ve... ...ya lo veréis... ...ondara... ...hacia la izquierda... ...y demás... ...hacia la izquierda al lado... ...está bien se ve... ...ahora... ...ahora... ...ahora lo veréis... ...así cojo una vista panorámica... ...de allá arriba... ...puedes subir al castillo... ...y haremos una... ...una visita rápida... ...bueno... ...aquí vamos a ver... ...quereis... ...que queréis ver... ...que queréis ver... ...la... ...la mar... ...la veis... ...el fondo... ...se veis... ...se veis... ...se veis... ...se veis... ...de Ibiza... ...se ve... ...se ve... ...si es por la mañana... ...y estaría claro... ...se ve... ...se ve muchísimo mejor... ...lo veis... ...la mar está... ...tiene... ...creo que... ...pronto... ...pronto... ...va... ...va a entrar temporal... ...de levante... ...están... ...los nudos... ...están... ...cogiendo agua... ...agua... ...agua del mar... ...como se puede ver... ...tos tarde... ...hace un viento aquí... ...magelao... ...aquí arriba... ...que la mar... ...bueno... ...tentaremos subir ahí arriba... ...el castillo de Aisha... ...para que lo podáis ver... ...como podéis ver... ...ahí bajo se ven... ...se barranco... ...se llaman las fantasas... ...o sea que... ...se llaman las fantasas... ...que son... ...los fondos... ...así en castellano... ...para que entendáis... ...que son... ...de mucho jabalí... ...y... ...de mucho ruiz... ...también... ...ah... ...este... ...este tipo de cabra... ...de... ...de bovido... ...que no ha invadido de... ...de... ...marrocos... ...que lo han introducido... ...aquí creo... ...y... ...que también podéis ver... ...ahí hacia... ...ahí hacia la derecha de Javia... ...se ven las urbanizaciones... ...de Beritacher... ...el pueblo no... ...de Beritacher... ...el pueblo no... ...no se ve bien... ...ahí cuando suba arriba... ...ahí otro... ...otre vídeo... ...bueno... ...vamos a cortar... ...y os dejo... ...venga... ...hasta luego... ...pou... ...no...